Sinpad, en ambos parques, pues está buscando activar. Ahí está tu teléfono, aquí te lo usamos. Y lo dejo en una mesa. ¿Es la primera carrera que se hace con la señora Friar Lago? No, esa carrera ya se había realizado el año pasado, una vez que ahora sí nos toca la responsabilidad de ello. Y obviamente Sinpad ha tenido dos carreras a lo largo del año, la de aniversario de correo y teléfonos del parque, el 625-2469, la extensión 110 y el correo de R. Vélez. Vamos a contar ese día con una presencia fuerte de nuestro equipo de activación. Iniciaremos con algunas cortesías, algunos sorteos o actividades para los participantes. La gente que vaya va a poder ser acreedor de algunas cortesías, con accesos al museo. La ruta implica subir la rampa de la central camionera, la cual es un poquito más de kilómetro y medio, nada más ese tramo, que obviamente es un gran reto físico. Y que en total la ruta viene siendo, mirada la ruta completa, una distancia de 7.7 kilómetros. Y pues, con el martillo de árbol, como hay un ensalado, entonces hacerles la invitación a toda esa comunidad de corredores a participar. Va a haber ramas femeniles, baroniles, que parten desde los 15 y 7 años hasta los 80 y más. Tuvo lapsos o grupos en edades de cada 5 años. 15 y 7, bueno, es la categoría juvenil, luego 18 y 24, 25 y 29, y así sucesivamente, hasta los 80 y más. Entonces, pues, reiteramos la invitación. ¡Gracias!